Vamos a ver, Eleonora, voy a la pregunta básica. ¿Qué pensás? ¿Lula puede ser candidato o no puede ser candidato? No, mirá, Lula es candidato. Lo que pasa es que es candidato ya formalizado por el propio PT cuando formaliza la fórmula Lula-Adab. Lo que pasa es que hay que ver si llega como candidato a las elecciones o es impedido con anterioridad a esto. Y esto es un proceso bastante complejo. Te diría que va a dominar el panorama por lo menos durante unos 20, 30 días próximos. Lo cual hace que un poco, te diría que este es un problema en realidad. ¿Por qué? Porque esto desplaza la discusión o el debate de los verdaderos problemas que hay en Brasil que no son pocos. La violencia, la economía en decadencia, el desempleo creciente, la falta de estímulos de la gente, el desaliento. Esto es lo que está pasando en el Brasil de hoy. Y desgraciadamente, justamente por este tema de si Lula sí o Lula no, este debate pasa a un segundo lugar. ¿Cómo viste que pesó toda esta situación? Tanto el cuadro que presenta hoy Lula, como todo este panorama desalentador que bien nos contás en el debate presidencial. Es curioso, Lula no estuvo en el debate por la presidencia, pero estuvo en el centro del debate por la presidencia. Obviamente, Lula no estuvo en el debate, pero estuvo en el centro del debate, como siempre, ¿no? Lo cual en realidad no hace más que alimentar lo que yo estoy mencionando. O sea, en vez de debatirse proyectos, programas, soluciones para el país, está debatiendo otra cosa. Lo cual hace que estos debates terminen convirtiéndose, te diría que en una cosa absolutamente insustancial, que es lo que dicen hoy los medios. Lo dicen de un modo, lo dicen de otro, pero es insustancial. Tanto lo es que cuando tienen que hacer los resúmenes los periodistas de lo que se dijo en el debate, terminan por decir cosas secundarias. Por ejemplo, una que es muy graciosa, en cierto modo es muy graciosa, una disputa protagonizada entre el candidato Bolsonaro y Marina Silva. Y ahí, bueno, te imaginas lo que puede haber dicho Bolsonaro, y la respuesta de Marina. Bolsonaro se refería a que a la violencia hay que combatirla con armas, y hace alusión a una cosa muy curiosa, que es un pasaje de la Biblia que él lo adjudica a San Paulo, donde dice que vosotros que cambiáis vuestras capas, vendan sus capas y compren armas con ellas, compren espadas, ¿no? Entonces él dice, bueno, esto está en la Biblia, la Biblia lo consagra. Ahí Marina le dice, no se responde a la violencia con violencia, etcétera, etcétera, ¿viste? Pero es, digamos, es una discusión que pierde valor, pierde valor en Brasil que está muy conflictivo. En Brasil que está muy conflictivo, entre otras cosas, porque viene de un proceso de corrupción fenomenal que todavía se sigue ventilando y que sigue adelante. Y Eleonora, tengo que preguntarte, ese mismo proceso se está abriendo aquí en la Argentina. ¿Vos ves que se retroalimenta una cosa con la otra y cuánto puede afectar en la campaña? No, mira, respecto a esta campaña en particular, la situación económica es tan mala, tan mala que yo te diría que tiene casi un tema prioritario. Acá en Brasil, no estoy hablando de la Argentina, ¿eh? De la Argentina no hablo como es habitual en mí, porque no estoy allá, no conozco la situación y por lo tanto no puedo hablar. Pero lo que te puedo decir, sí, de Brasil, es que se da un fenómeno muy curioso, no curioso, muy triste en cierto modo, que es que la gente está muy desalentada. Vos imaginate que tenés 27 millones de personas con problemas laborales en una población, casi el 25% de la población económicamente activa. En esas condiciones, eso pasa a ser la prioridad absoluta.